Hola, en este vídeo te voy a enseñar a hacer cámaras de seguridad para Fortnite Yo he hecho así como personajes en movimiento para que veáis que está a tiempo real, que esto no es falso Es verdadero y es muy fácil de hacer, aunque sea un poco lioso y se puede hacer muy fácil Aparte de que esta parte la podéis poner arriba o en esta parte o en la parte que queráis Es bastante fácil, ahora os enseño como se hace Vale, pues muy fácil, ya que estáis en vuestro mapa, vuestra isla, le dais a crear y eso Y tengáis vuestras habitaciones o donde queráis poner las cámaras de seguridad Bueno, las tendréis que tener ya preparadas Yo por ejemplo quiero las cámaras, las quiero enfrente de los personajes como habéis visto al principio del vídeo Lo que hago es darle aquí arriba, cinemáticas y altos de cámaras cinemáticas Entonces, lo acomodáis en la primera habitación, lo primero que tengáis Yo lo dejaría así Y ahora le dais clic derecho En editar Renombrar y le llamáis como queráis Y para saber como Bueno, para saber los Para saber el nombre de las cámaras, para distinguirlas de las otras ¿Qué vamos a hacer? Yo le he puesto Joker porque es el personaje del Joker Entonces, ahora le damos a Control D Y lo movemos A los o a los que tengáis O a vuestras habitaciones esas O lo que quieráis Lo acomodáis y le dais lo mismo A editar Renombrar Y yo le voy a poner osito ahora Para distinguirlas Ahora lo mismo Control D Aquí Y lo hacemos así Y le cambio el nombre A ver A Ruby Vale, ya que tengamos nuestras cámaras hechas Esto sí Solo se van a poner cinco cámaras Porque es lo que permite El dispositivo El dispositivo de Mensajes emergentes Que es para hacer el menú Y eso Bueno Empezamos Tenemos nuestras cámaras hechas ya Con nuestros nombres renombrados ahí Vale, entonces Desplegamos esta ventana Nos vamos a contenido de la isla que Estáis Clic derecho Nueva carpeta Y la vamos a llamar pues Cámaras O Pues sí, para distinguir así Entonces En mi caso son Tres cámaras Si en vuestro caso son cinco Pues tenéis que hacer cinco veces Lo que voy a hacer yo ahora Le doy a clic derecho En Cinemática Secuencia de nivel Esta base Esta base la es joker Así que le voy a poner Nombre joker Bueno, como no me dejan Le he puesto Joker Entonces Le dais doble clic En donde pone FPS Le dais a 240 Para que se vea bien Y en pista Le dais A Actor De Actor Secuencia 2 Y buscáis La La Vuestro nombre Que habéis puesto en la cámara Tenéis que aseguraros Que tenga el icono en la cámara Porque si no No va a funcionar Vale Ahí lo tenemos Le damos este Iconito de aquí Y ya podemos cerrar El secuencia 2 Ahora Creamos otro Secuencia 2 Igual Solo que este va a ser para el osito Secuencia de nivel Le voy a poner Oso Lo abrí Y lo mismo Solo que Cambiando la cámara A oso Osito O lo que sea Le dais aquí otra vez Y ahora como Yo tengo Solo 3 Cámaras Pues Solo Tengo que hacer 3 Vale Vale Entonces 240 FPS Y buscamos Su cámara Ya tenemos aquí Todos los secuenciadores Que son nuestras cámaras Nuestras cámaras Que son estas cámaras Que si lo queríais En un mapa de Final San Freddy Como queráis Lo ponéis en una esquina Así arriba puesto Y se vería bien Vale Ahora Bajamos esto un poco Y buscamos aquí En el explorador este En Fornite Lo desplegáis Y os vais a The Vice Vale Buscáis El dispositivo De secuenciadores De cinemáticas También El dispositivo De mensajes Emergentes Y Lo que queréis Para activar Las cámaras Yo voy a querer Un botón Pues Un botón Vale Ya está aquí Preparado Entonces Lo que tenéis que hacer El secuenciador De cinemáticas Lo duplicáis Con Control D Las veces Que habéis puesto Las cámaras Vuestras Vuestras cámaras Que hay En mi caso Son tres cámaras Tres secuenciadores Que habíamos hecho aquí Pues tres Dispositivos Ahora Aquí Les buscáis En esta parte En el primero Buscáis en esta parte Y buscáis La La secuencia De nivel Que Corresponde Por ejemplo Yo quiero la de Joker Entonces pues Joker Aquí en reproducción En bucle Aquí no se ve muy bien Así en bucle La activáis Vale En reproducir Función Bueno Esto Lo de Los eventos Lo vamos a hacer después Primero vamos a configurar Con que Va a ir cada uno Secuencia El oso Y en bucle Aquí lo mismo Solo que La rubí Y en bucle Ya está Muy fácil Ahora lo que hay que hacer El dispositivo De mensaje En título Les ponéis Por ejemplo Cámaras de seguridad Cámaras de seguridad Vale Alineación del contenido Bueno Esto es donde Queréis que esté Luego Si no O sea Si no Este De inglés De aquí Os enseño Como Lo podéis hacer Después Con dibujos Yo lo voy a hacer Después Vale Entonces Si Los botones Si vuestro mapa Es de dos Cámaras Tenéis que poner Tres cámaras Si vuestro mapa Son de tres cámaras Tenéis que poner Cuatro Si son de Si son de Cinco Tenéis que poner Seis Porque Tiene que haber Un botón De salida Para salir De las cámaras En este caso He puesto tres Así que Tengo que poner Cuatro Tengo que poner Cuatro botones Tres Y uno Para salir Entonces Buscamos aquí En avanzado En el texto Pues por ejemplo En botón En botón Número uno Me va a llevar A joker Pues pongo Joker El botón Dos Me va a llevar A Al oso Pongo oso El tercero El tercero Me va a llevar A la ruby Y el cuarto Va a ser Para salir Y aquí En botón De retroceso Ponemos De las De las De las De las De las Muy fácil Esto Vale Opacidad Esto va a ser La opacidad Del fondo Si queréis que Si queréis ocultar El fondo Le da aquí Y yo en mi caso Quiero poner La opacidad 50 Para que se vea Mejor Y bueno Ahora aquí En los eventos En mostrar Tenemos que poner Le damos El cipulito De más Y con La cosa Esta Le dais Seleccionáis El botón Y le dais A on Interact Le dais Otra vez Al botoncito Del más Si queréis Cogéis La cosa Esta Pero esta vez Al dispositivo De diálogo Y ahora Tenéis que darle Al botón Uno A todos Los botones Menos El de salir Vale El botón Uno El dos Y el tres Esto es El cuarto No Porque el cuarto El cuarto Va a ser para salir Y esto lo hacemos Porque cuando le dais A un botón Se quita automáticamente El dispositivo De diálogo Y entonces Si le dais A cualquier botón Se va a mostrar Otra vez Para que no se quite Y la única forma De salir Sería con el cuarto Botón Que es para salir Vale Esto ya lo tenemos Ahora Le damos Por ejemplo Al 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 De joker Al dispositivo Este De joker Para que Ya sabéis Entonces Reproducir Función Le dais aquí Seleccionáis El dispositivo De diálogo Y le dais Al Botón Uno Porque es el que hemos puesto Que era para el joker Vale Y luego En detener función Le añadís En el botoncito Del más Y ponéis Todos los botones Menos El uno Porque el uno El uno Es el que El que Activa El joker Así que tenéis que Poner Todos los que no Se activen Por ejemplo El dos Otro más El tres Otro más Y El cuarto Que es para salir Para salir De la De las Cámaras Vale El primero Lo tenemos El de joker Ahora El del oso Reproducir Función Hemos puesto Que era para el botón Dos Así que Seleccionamos Esto Y Al botón Dos Entonces ahora En detener función Tenemos que darle Seleccionamos Esto Y tenemos que darle Al botón Uno Otra vez Al botón Dos No Porque es El de El de Este El que lo activa Así que Tendría que ser El tres Una más Y tiene que ser El cuarto Ahora lo mismo Pero con esto Reproducir función Pues Este Hemos dicho Que es el botón Tres Así que Botón Tres De tener función Todo Menos El tres Entonces El uno El dos Y El cuatro Vale Ya tenemos Estos Dispositivos Y estaría Prácticamente Todo A ver Bueno Si Si estaría Todo Ya Ahora solo Falta El botón Pues si lo queréis Hace invisible O lo que queráis Y texto De interacción Pues Yo voy a poner Cámara De Seguridad Y ya está Si lo queréis Hace invisible Bien Si no No Ahora vamos a pasar Porque Porque seguramente No sabéis Configurar Lo que he dicho Aquí antes De esto Porque no sale En inglés Lo de alineación Del contenido Y lo vamos a hacer Directamente En el Juego Ahora les enseño Cómo Se me olvidó Decir Que le tenéis Que dar aquí A abrir sesión Que a mí Me salí cargando Porque ya le he dado Pero tenéis que darle A abrir sesión Y se va a abrir El fortnite Vale Ya que estamos En el fortnite Para configurar eso Le damos aquí Para configurar Y aquí Ya os aparece Con un dibujito Donde lo queréis O abajo En medio Arriba En los lados En centro De todo Y yo Siempre le doy aquí Eh Le doy aquí Recordad siempre Guardar en el editor Y ahora vamos a ver Si funciona Pues Vale Vamos a ver Si funciona Le damos Nos sale El menú Joker Nos sale El joker Y nos Y nos Vuelve a aparecer Esto Y nos vuelve a aparecer Esto Oso Nos vamos al oso Y nos vuelve a aparecer Esto Rubi Pues aquí igual Eh Joker Otra vez Pues así Son cámaras Que puedes ir usando Eh Para tu mapa Defensa En Freddy O imagínate Que quieras hacer Un roleplay De una tienda O un roleplay Donde puedas Vender cosas En una tienda Y sea el dependiente De la tienda Y quieres poner Las cámaras Bueno pues O una base militar Pones cámaras Muchas cosas Se ponen Eh El botón Para salir Eh Es muy fácil Bueno Es bastante lioso Es hay que reconocerlo Pero Pero se puede Se puede Y si he podido Vosotros también Ahora que veáis Que se puede usar Otra vez Poner el que queráis Y bueno Eh Eh Hasta el siguiente Vídeo Adiós Adiós